Chinito. Este pájaro conocido como chinito se caracteriza por su plumaje de colores vivos y brillantes que le otorgan un aspecto sedoso y atractivo. Posee un tamaño mediano, generalmente oscilando entre los 15 y 18 centímetros de longitud, con un peso promedio de alrededor de 30 gramos. Una de sus características distintivas es una cresta que suele mantener plana y echada hacia atrás sobre su cabeza. Su rostro está adornado con una fina máscara negra bellamente delineada en blanco. La dieta del chinito abarca principalmente vallas y frutas pequeñas, aunque también se alimentan ocasionalmente de flores y savia vegetal. Esta ave es altamente social y tiende a formar grandes bandadas, prefiriendo anidar en grupos de alrededor de una docena de nidos. Se reproduce en áreas boscosas abiertas del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, aunque en su mayoría migra al sur de Estados Unidos, llegando a México, Centroamérica, las Antillas y el norte de Sudamérica. En su hábitat natural, el chinito se encuentra en zonas templadas con bosques mixtos o coníferos, especialmente en áreas cercanas a riachuelos y otras fuentes de agua. Su presencia se ha vuelto más común en entornos urbanos debido al crecimiento de arbustos y árboles frutales en jardines y parques de ciudades.